Como Miss Mundo debo corregir el error. Chaten seleccionó a la ganadora. Le dieron la corona a la candidata equivocada. Chaten quiere que gane la otra. Debemos quitarle la corona de inmediato. Nosotros no entendemos. Deja, no te metas, que yo le quito la corona. Chaten quiere a la otra. Le quitamos la corona por culpa de Chaten. ¡Aplausos a la nueva reina! ¡Aplausos a la nueva reina! ¡A Miami no! ¡A Miami no! Llegó el fin de semana, como lo llaman el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. ¡Gran cosota! Lavrov luce como el sujeto que ve su lancha hundirse poco a poco mientras la lanza al agua. Lavrov luce como tu papá cuando se da cuenta de que el Betamax no le grabó el episodio de hoy de CSI Miami. Lavrov luce como yo cuando llego al canal y me llevo la sorpresa de que Pedro Zepsec estacionó su carro en mi puesto de estacionamiento. Ahí lo ven, ese es el carro de Zepsec. Miren, lo juro, de verdad que ese es. Sí, señor. Hablando de Rusia, y no me refiero a Sergei Lavrov, sino a Zepsec, Moscú advirtió que respondrá, o va a responder, perdón, a cualquier sanción ante rumor de que los Estados Unidos estaría considerando la expulsión del país de los diplomáticos rusos. La tensión va en un aumento, especialmente a partir de la filtración de un video en que se aprecia al dictador venezolano, Nicolás Maduro, partiendo de Venezuela rumbo a los Estados Unidos a enfrentar personalmente al ejército de este país. Desde el Pentágono siguen minuto a minuto el desplazamiento de la moto con remolques que transporta Maduro y no dudan en afirmar que Nicolás no llegará nunca jamás, no va a llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. Los cálculos de los expertos militares apuntan a que en 40 años Maduro vaya más o menos a la altura de Honduras y por agotamiento o descontinuación en la producción de repuestos de la moto que lo traslada, no pase de ahí, de Honduras. Continuamos en el cono sur, el vicepresidente de Brasil, y hombre que pone esta cara cuando le preguntan si cerró el gas de la cocina antes de salir de la casa, Hamilton Murao, calificó a Argentina como un mendigo eterno, a lo que el presidente de ese país inmediatamente solicitó. Otro insulto más, anda, sí, uno solo, porfa, 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 te prometo que no pido más insultos otra vez, solo uno más, sí. Refiriéndose a la economía brasileña, el vicepresidente de ese país dijo que si Brasil quiebra, quedará como su vecino del sur. Eso no lo sé, pero sí sé que cualquier país o cualquier persona que quiebre va a quedar así. Three, go. Señor, esos somos mi esposa y yo el día que decidimos revisar mi cuenta de ahorros a ver cómo iban las cosas. Continuamos. Descubrieron una red de trolls, cuentas falsas en Twitter, que operaba desde Nigeria para impulsar el hashtag Free Alex Saab a favor de la liberación del presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde. Supieron que se trataba de una estrategia, porque detrás del hashtag Free Alex Saab venía el hashtag CopyPage. Qué triste tener que pagar para que aparezcan personas que aparentemente te están apoyando, ¿no? Pero saben cómo reza el dicho, nunca digas nunca. Así que por favor tomen nota del correo electrónico que aparece ahora en pantalla. Hashtag ayudemos, aquí está, ayudemos a chaten arroba tengancorazon.com. Envíenos su número de cuenta bancaria y con gusto recibiremos una solidaria transferencia por parte de ustedes a cambio de tweets. El primero, hashtag lo mejor, chaten mega TV. Y el segundo, hashtag gracias a la vida por chaten. Eso ayudará a que me renueven el contrato hasta el martes de la semana que viene, por lo menos. Por cierto, ¿sabían que existe una rara condición llamada difalia? ¿No lo sabían? ¿Lo sabían? ¿Alexandra, tú lo sabías? ¿Difalia? No. ¿Nunca habías escuchado difalia? No. ¿Jamás en la vida? No. ¿Difalia a Cristina? ¿Difalia a Margarita? ¿Difalia a Josefina? No. Bueno, resulta que la difalia es una rara anomalía que presentan hombres con dos penes. Lástima, lástima. Wow, uno de mis camarógrafos se volvió como loco con esto. Lástima que el exesposo de esta señora que ven en pantalla, Lorena Bobbitt, no era difalo. O difalo. Habría tenido otro chance, por lo menos este pobre sujeto, ¿bien? Cla, 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 una, cla, 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 dos. De haber sido difalo o difalo, no lo sé, habría resultado aún más incómodo recibir la fotografía del famoso hombre del WhatsApp. Sí. Bien. Hablando de Brasil, un hijo del presidente Bolsonaro, que por cierto es diputado, se refirió ayer jueves a un grupo de mujeres congresistas opositoras llamándolas personas portadoras de vaginas. Miren, supongo que es justo referirse a Eduardo Bolsonaro como persona no portadora de cerebro o sujeto inmune a la inteligencia. Qué curioso. Me pregunto, ¿cómo fue creado este individuo? Bueno, veamos, Eduardo. Repite conmigo. Mujer portadora de vaginas. Mujer portadora de vaginas. Hombre portador de penes. Ja, 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 ja. Dijo pene. ¿Escuchaste vivis? Ja, ja, ja. Dijo pene. Guau. En otro orden de ideas, lamentablemente, y a la vez naturalmente, porque estaba por cumplir 100 años, y en serio, eso es bastante, falleció el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel. Aunque muchos lo lamentan, otros no se explican cómo pudo pasar si justamente ayer lo vieron caminar por el hospital militar. ¿Perdón? Ah. ¿Sí? Ok. No, me informan que eso es lo que decía de Hugo Chávez después que murió, que deambulaba por los pasillos de los hospitales. Miren, aquí lo ven, paseándose por un abasto. Y ahora van a ver la reacción del encargado del abasto al ver el fantasma de Chávez. Esta es una de las últimas fotografías tomadas al príncipe Felipe, vamos a verlo, traslodándose hacia el OEN a bordo de un auto. Y esta es la fotografía del fantasma de Chávez saludando a Felipe al verlo pasar. Amigos, comienza la temporada de huracanes, o como me gusta llamarla a mí, más cosas que hacer en casa que no me gusta hacer. La Universidad de Colorado pronosticó que este año la temporada de tormentas y huracanes será mayor a la del año pasado. A lo que la gente que insiste en no utilizar mascarilla por el tema del coronavirus responde, sí, claro, habrá muchas tormentas de huracanes, lo que quieren es que no vayamos a las discotecas ni bebamos como cosacos en las playas. Así, puse a la voz, miren, la cara que tenía yo mientras estaba haciendo la voz del sujeto que ven en pantalla. Pronostican al menos 17 tormentas con nombre propio, 8 huracanes, de los cuales 4 serían de fuerza mayor a la categoría 3. Es decir, si eso no es la manera que encuentra la naturaleza de obligarnos a hacer cuarentena, yo no sé qué es. La lista de nombres para los posibles huracanes ya está preparada. Entre las propuestas se encuentran Olaf, Ana y Elsa. Si no le gustó este chiste, pueden enviar sus mensajes al escritor que le incluyó en el monólogo de esta noche. ¡Ricardito! El correo que le abrió su papá es mihijoescomico.com Ok, ¿en qué estaba? Ajá, ya lo tengo. Anualmente, los meteorólogos preparan una lista con 21 nombres para identificar las tormentas que podrían formarse en el Atlántico y en el Pacífico. De entrada, están vetados nombres como... Fidel, Nicolás, Daniel o Evo. Esos están reservados para cuando los desastres contemplan lava y aparición sorpresa de los guinetes del apocalipsis. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que el Estado demandó judicialmente al gobierno federal de los Estados Unidos para exigir que permitan reactivar la industria de los cruceros que está paralizada hace más de un año. Los capitanes piden que, porfa, los dejen navegar de nuevo o al menos les permitan encallarse en el canal de Suez o en el de Panamá para cambiar de ambiente. La reactivación de la actividad de los cruceros supondría el estímulo a otros rubros también muy importantes para el Estado de Florida como la producción y comercialización de paraguitas para corteles, la producción y confección de collares hawaianos y cómo dejar por fuera el diseño y ensamble de piezas necesarias para el baile del limbo. Bueno, señores, claro, también hay que contemplar, hay que hablar de esta cantidad de clientes, de los barcos, de los cruceros que son padres, que no quieren hacer fiestas de 15 años y por eso mandan a sus hijas a pasear en barco. Venezuela, mi querida Venezuela, el canciller de la dictadura y sujeto que pone esta cara cuando le sacan a bailar a la novia, Jorge Ariasal, dijo en una entrevista que Colombia es el vecino más incómodo del mundo. Es como un vecino que en una reunión de junta de condominio dice, Colombia no me deja poner canciones de Vicente Fernández a todo volumen a la medianoche porque dice que no dejo dormir a Panamá, Brasil, ni a los chismosos de Guatemala, los de Piso 3, los que dicen que debo 35 meses de alquiler. Las relaciones entre Venezuela y Colombia atraviesan un momento delicado en la frontera. Grupos armados colombianos que hacen vida en Venezuela se enfrentan al ejército venezolano, mientras, como pueden, muchas personas continúan cruzando la frontera hacia Colombia. La situación es casi tan complicada como la trama de la película Tenet. Ya va, espérate un momento. Si viajaron al pasado y hay gente partiendo hacia el futuro, en esta película aparece Martin McFly, en The Back to the Future. Por cierto, el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en los Estados Unidos, Juan González, dijo que el gobierno de Biden no hablará con Maduro ni con Jorge Rodríguez, mejor conocido como el Thanos venezolano. Amigos, tenemos un excelente programa esta noche, noche de viernes. Hoy nos visita el director de videoclips, Harold Jiménez, y el cantante, ganador del concurso español Tierra de Talentos, Enrique Ramil, con su controversial tema, la otra. No se retiren, ya estamos de vuelta con más por Mega TV.